¿Qué es la revolución tecnológica y cambio climático? Para mostrarles el equipo que es, somos cinco personas. Es un equipo que es multidisciplinario y cuyo fin hoy día es diseñar, desarrollar y liderar proyectos estratégicos. Entre ellos está la política de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo hay otros proyectos que están relacionados y bastante interconectados, que son el Data Observatory, que es un observatorio de datos que va a ser una fundación público-privada que está a punto de existir. Aquí estamos trabajando en el Observatorio de Cambio Climático, estamos trabajando en temas de Big Side, y en particular lo que vamos a presentar hoy día que es la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Entonces, la Política Nacional, como para comenzar un poco cómo hemos acotado la definición, somos muy conscientes de que hoy día no hay una definición consensuada sobre lo que es inteligencia artificial, entonces es un tema que es complejo desde un inicio trabajarlo, pero en eso estamos hablando de una tecnología que simula capacidad del sistema cognitivo, estamos conscientes que hoy día la tecnología más bien se enfoca en lo que es la inteligencia artificial estrecha, y eso es una definición que tenemos que normalmente hacer al principio en otras audiencias más que en esta, pero porque muchas veces las personas se imaginan de que el día de mañana vamos a tener al Terminator y no es así. Entonces, como siempre hacemos esa definición inicial. Y también algo que consideramos muy importante es decir que la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general, entonces en ese sentido todo como hemos desarrollado la Política se alinea por entender que no es algo que es solamente técnico, sino que tiene muchos más ámbitos que hay que abordar. Y en esa línea hemos visto, como desde un inicio, y esto fue un diagnóstico que comenzó en enero en el Ministerio de Economía, luego en el Ministerio de Ciencia, que es una política que está en paralelo permeando diversos lugares en el mundo privado, desde los vehículos autónomos, que hace, creo que estos días llegó el primer vehículo autónomo a Chile que lo trajo el Ministerio de Transporte, diagnósticos médicos, recomendaciones de consumo, que es algo que nos vemos enfrentados todos los días, entre muchos otros, y al mismo tiempo dentro del gobierno nos dimos cuenta de que habían iniciativas en distintos ministerios y servicios que están empezando a usar inteligencia artificial o que se relacionaban con inteligencia artificial. Y algunos ejemplos es el Plan Nacional de Lenguas Digitales, que está trabajando en el Centro de Innovación del Ministerio de Economía, que es para enseñar a programar a estudiantes de enseñanza media, Talento Digital, que está trabajando en los temas de reconversión, un proyecto que está en Open de Economía, que están haciendo análisis de las normas usando inteligencia artificial, o el Data Observatory, que es un proyecto de ciencia en conjunto con Economía, que buscan disponibilizar datos para poder trabajar. Entonces, en ese sentido, es algo que está permeando en el mundo público y en el mundo privado, por lo que urgía trabajar en un plan de inteligencia artificial. Esto también se junta con lo que se ve a nivel internacional, a nivel de tendencia. Estos son algunos de los múltiples estudios que hay sobre el impacto económico que podría tener la inteligencia artificial, sobre cómo ha ido creciendo a nivel académico la investigación relacionada a inteligencia artificial. Pero también hemos visto, y esto también es una de las cosas que urge verlo en forma estratégica, los riesgos que implica el desarrollar inteligencia artificial. Y acá hay un primer acercamiento que hace el BID, pero hay distintas clasificaciones a distintos tipos de riesgo que entraña la inteligencia artificial. Y uno de ellos, y que es muy relevante en particular al tema de la robótica, es el miedo y el riesgo real al reemplazo laboral. Y que eso en general, nosotros hemos visto que existe una brecha muy grande de información cuando uno conversa con las personas sobre inteligencia artificial, pero si hay algo común es que lo que sí saben es que existe este riesgo de reemplazo laboral. Entonces es algo que hay que abordar de buena forma y que si se van a destruir empleos, también hay que ver cómo crearlos y cómo hacer el traspaso de uno a otro. Entonces es un riesgo que hoy día es muy presente. Y en eso se ha llevado a que distintos países estén pensando en cómo abordar la tecnología. En esta carrera vamos un poco atrasados. Las primeras estrategias nacieron a partir del 2016. Las primeras estrategias son usualmente relacionadas, creo que la primera es la China junto con Estados Unidos. Y después a partir de eso ya hoy día tenemos más de 27 países que están elaborando o han lanzado estrategias de inteligencia artificial. Si nos damos cuenta, este es un mapa que es del 2018. Hoy día hay más países pintados, pero en general son todos países de la mitad norte hacia arriba, del hemisferio norte y dentro del hemisferio sur hoy día casi ninguno. Dentro de Latinoamérica el único que lanzó es México, pero por lo que hemos sabido hasta ahora es que con el cambio de gobierno se ha abandonado un poco la estrategia, entonces no sabemos en qué está. Y recientemente, la semana pasada yo estuve en Brasil en un foro de inteligencia artificial y ahí nos contaron que Colombia lanzó su estrategia muy recientemente. Argentina, por lo que sabemos, también, así como un día antes del cambio de gobierno. Y Brasil está en consulta pública y Uruguay está en consulta pública. Entonces estamos más o menos todos en Latinoamérica en el mismo estado. Y en eso también se ha hablado harto de distintos principios que hoy día existen sobre cómo se va a desarrollar la inteligencia artificial. Y en particular uno son los principios que elaboró la OCDE y que Chile firmó durante este año, que hablan más que nada de cómo la inteligencia artificial debe usarse y debe desarrollarse al servicio de las personas. Entonces se está hablando bastante sobre la inteligencia artificial humana y mantener al humano en el loop en el momento de hacer inteligencia artificial. Y en esta línea, el presidente encargó al Ministerio de Ciencia el desarrollar una política de inteligencia artificial. Como conversábamos antes, esto fue fruto de un proceso que partió en el Ministerio de Economía, en enero, luego se juntó también con el Ministerio de Ciencia y otros ministerios como Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Desarrollo Social en un principio, que estaban todos trabajando este tema en forma dispersa. Nos dimos cuenta, lo juntamos, hicimos un esfuerzo de diagnóstico de por qué Chile necesitaría una política de inteligencia artificial. Esto ocurrió en paralelo al trabajo que estaba haciendo el Senado en la Comisión de Futuro del Senador Girardi, en que ellos también desarrollaron un plan de por qué Chile necesitaría una estrategia. Y una vez el presidente encargó al Ministerio de Ciencia, unas semanas después ellos presentaron este plan también. Y hoy día se integró a personas que desarrollaron ese plan en un comité experto que les voy a mostrar, para poder desarrollar una única política de inteligencia artificial. Y en ese sentido, el objetivo de esta política es empoderar a chilenos y chilenas en el desarrollo y aplicación de herramientas de inteligencia artificial y también propiciar el debate sobre las consecuencias legales, éticas, sociales y económicas. Entonces, es una estrategia que tiene que cubrir no solo el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, sino también el ser capaz de empoderar a las personas, que eso hoy día es algo súper importante, en que puedan discutir sobre lo que implica la irrupción de la inteligencia artificial en sus vidas. Para eso se formó un primer comité de expertos. Este comité de expertos se incorporó luego a Juan Velázquez y José Rodríguez, que venían de liderar el proceso del Senado. Y este comité de expertos es un comité que no tiene solo expertos en inteligencia artificial, sino que tratamos de que fuera un comité más multidisciplinario y proveniente también de distintos sectores, en donde están las personas no por las instituciones que representan, sino por ellos como expertos, y que ellos también tienen que abrir una discusión en la comunidad. Y esto es como un primer insumo para la política. Complementario a este comité de expertos, también se construyó un comité interministerial, que hoy día lo componen nueve ministerios y dos agencias, que son el de ciencia liderándolo, pero también tenemos economía, CECPRES, desarrollo social, trabajo interior, educación, relaciones exteriores, y está CONICIT y la SUBTEL y CORFO. Debiera también incorporarse a este comité, que todavía no se ha hecho, pero debiera incorporarse a Hacienda. Y esto es un comité que lo que está haciendo también es un poco plantear la visión desde el Estado sobre la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo trabajando en el sistema de expertos, y también desarrollar la política pública, de lo que será luego el plan de acción de la política. Y en esta línea también hemos trabajado con todo el resto de los ministerios, como los ministerios que también son más sectoriales, buscando juntar todas las cosas que se están haciendo relacionadas con inteligencia artificial para elaborar un solo plan y coordinar los esfuerzos que hoy día son dispersos y cada ministerio tiene sus propias iniciativas y queremos hacer algo más coordinado. Y en eso, esto se ha combinado con un tercer proceso y con una tercera fuente de insumo que es instancias que han sido autoconvocadas de distintos actores que quieren participar en la elaboración de esta política y al mismo tiempo con una serie de seminarios que nos encargó realizar el presidente. En un principio eran seminarios con mira a hacer algo de manera de informar a la ciudadanía sobre la tecnología, darles a conocer sus aplicaciones, pero al mismo tiempo aprovecharlos como un proceso de participación temprano. Y en eso son seminarios que debieran ocurrir entre aquí y abril y mayo en cada región. Y en cada región se van a tratar distintos temas, pero va a haber un espacio de unas dos horas para discusión de la política. Probamos, estas primeras instancias de seminarios ocurrieron en la macrozona sur del ministerio y en el Maule. Fue en el Maule, la Araucanía, los lagos y los ríos, y eso ocurrió en esos cuatro seminarios ahora este año. Y al mismo tiempo instancias que se han organizado, por ejemplo Ernst & Young organizó una instancia con grandes empresas para discutir sobre la política y generar insumos. Distintos laboratorios como el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad Católica nos ha invitado a presentar la política y generar discusión, y esta misma instancia. Y acá también aprovechar de dejar la invitación a que los distintos gremios y organizaciones que representan, nosotros estamos totalmente disponibles para hacer esto mismo en donde quieran y poder generar insumos para la política. Y en ese sentido tenemos una política que está siendo construida en base a tres ejes. Por una parte este comité de expertos que está trabajando y debiera llegar con un primer documento inicial a marzo, el comité interministerial que también está informando este mismo documento, y un proceso de participación ciudadana y de la sociedad civil que hoy día es un proceso temprano en que insuma directamente a la elaboración de los documentos y que a partir de marzo va a haber un proceso de participación ciudadana que va a ser de consulta sobre lo que se haya elaborado hasta el momento para poder retroalimentar el documento y tener una política durante el primer semestre. Y en ese sentido, la línea de tiempo que tenemos presupuestada hasta ahora, esto cambió un poco el anuncio inicial después del 18 de octubre. Entre agosto que inició y febrero estamos en un proceso de elaboración de los primeros documentos, de diagnóstico y de análisis, de búsqueda de datos. Y en ese sentido tenemos los dos comités trabajando en los documentos base, borradores para ser consultados, y al mismo tiempo el proceso temprano de participación para poder insumar la política. Ese proceso lo estamos llevando de forma que sea autoconvocada. Los actores que están interesados nos dicen y nosotros vamos a presentar la política o ellos mismos pueden discutir y enviarnos los insumos. Durante marzo y abril tenemos presupuestado un proceso de participación ciudadana en el que se va a consultar el documento y en paralelo a esa consulta se van a generar mesas de trabajo sobre el documento que ya va a existir de borrador de la política. Y luego, entre mayo y julio, se tienen que elaborar los documentos finales. Y el proceso final es entre mayo y julio del 2020, el poder terminar los documentos y publicar la política del plan de acción. ¿Y por qué hacemos una separación entre dos documentos? Porque el presidente nos pidió expresamente una política que dé los lineamientos de cómo se debiera desarrollar la tecnología, pero también un plan de acciones de corto o mediano plazo que sean concretas sobre qué hacer con inteligencia artificial, que pueden incluir fondos, creación de centro u otras acciones concretas en lo que queda de gobierno y quizás al inicio del próximo. Y en eso la política la estamos estructurando en tres ejes, que son tres ejes que nosotros vimos a partir del análisis de las políticas que se han desarrollado hasta ahora y que son, por una parte, los factores habilitantes de la tecnología, que ahora voy a ver más en detalle qué significa cada uno. En segundo lugar, el desarrollo de la inteligencia artificial y las aplicaciones que tiene. Y un tercer eje que es la ética, aspectos normativos y los impactos que puede tener la tecnología. Y un poco más, haciendo la bajada específica sobre los tres ejes y también un poco para motivar la discusión acá, en factores habilitantes lo que estamos considerando son, primero, las fuentes de datos, cuáles son los datos que existen para poder trabajar con inteligencia artificial. Y estos son los que existen o debieran existir, qué características debieran tener, cómo se debieran acceder, cómo se debieran proteger, qué estándares debieran tener. Por otra parte, está el capital humano, y el capital humano entendido de forma muy amplia, y eso me alegra ver que eso está incorporado en esta mesa, porque en el fondo estamos considerando desde el colegio hasta la reconversión. Y eso, usualmente, la discusión de capital humano muchas veces se centra en lo técnico, en la necesidad de más cantidad de doctores, más cantidad de magíster para desarrollar inteligencia artificial, pero nosotros queremos verlo también en el uso del día a día de la inteligencia artificial, o el interactuar con la inteligencia artificial, y en eso es necesario que también hayan perfiles técnicos, que haya una educación inicial sobre la tecnología, y que también existe una reconversión para las personas que se van a ver impactadas por la irrupción de la tecnología en el trabajo. Y por último, también está el tema de infraestructura, y esto ya va más al tema de infraestructura tecnológica, si existe la conectividad, si existen los data centers, el fondo del fierro que se necesita para desarrollar la tecnología, qué existe, qué no, y qué es lo que debiéramos hacer. Por otro lado, está el desarrollo de la inteligencia artificial y sus aplicaciones, y esto lo entendemos un poco como el mercado en el amplio espectro que tiene la inteligencia artificial. Y esto va desde el desarrollo técnico de nuevos algoritmos o nuevas aplicaciones, hasta el uso de esos algoritmos por parte del mundo privado y del mundo público. Entonces, es como todo el espectro de las personas que están desarrollando, las personas que están utilizando desarrollos para generar soluciones, y todos los que están demandando soluciones que involucran inteligencia artificial. Y en eso es un poco hacer el análisis de cuál es el estado actual del mercado en Chile, por qué existe o no existe, o existe a media, qué conexiones son necesarias a hacer, y dónde también puede entrar el estado, si es que existen fallas para poder solucionarla, y que efectivamente seamos un país donde se pueda desarrollar y se pueda usar la inteligencia artificial de buena forma. Y en tercer lugar, tenemos los aspectos éticos, que son sumamente relevantes en esta tecnología, y que es una de las principales discusiones también a nivel internacional con la aplicación de la inteligencia artificial, y que esto va desde la responsabilidad, por ejemplo, en el caso de los vehículos autónomos, hasta los temas de sesgos, que sean algoritmos que no sean sesgados, que los datos que se usen sean usados adecuadamente, y también cómo se usan las decisiones, cómo se toman las decisiones en inteligencia artificial. Esto está muy relacionado con los aspectos regulatorios de la inteligencia artificial, en distintos ámbitos, que son los ámbitos de la privacidad de los datos, la ciberseguridad, propiedad intelectual, entre otros muchos ámbitos que tienen que verse cómo se van a regular, cómo se podrían actualizar las regulaciones actuales. Hay varios proyectos de ley hoy día en el Congreso que están muy relacionados con esto, como son delitos informáticos, datos personales, entre otros. Y por último, son todos los efectos económicos y sociales del uso de la inteligencia artificial. Y acá tenemos que esta tecnología presenta muchas oportunidades, pero al mismo tiempo muchos desafíos en distintos temas. Temas que van desde el impacto al mercado laboral, que es algo sumamente relevante, y que es lo que, en general, a la gente es lo primero que se le viene a la mente. Pero también hay temas de crecimiento económico, cómo esto puede aumentar o disminuir la brecha de desigualdad. También otros ámbitos como la justicia, cómo puede cambiar en base al uso de inteligencia artificial. Cómo ésta puede contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, cómo se puede usar la inteligencia artificial con el medio ambiente. Entonces, hay una serie de desafíos que esta tecnología impacta y que también hay que hacerse cargo desde la política. Y, finalmente, la invitación que estamos haciendo es a que todos se empoderen en el uso y desarrollo de esta tecnología y poder participar de las discusiones que se están dando. Nosotros tenemos la intención, y que es lo que hemos estado intentando hacer, de articular a la mayor cantidad de actores posibles. Es lento, nos tomó por sorpresa el 18 de octubre, entonces también eso lo ha hecho más lento. Pero, en el fondo, nuestra idea es poder difundir lo más posible y tener la mayor cantidad de discusiones de actores que quieran insumar la política para poder incorporarlos de manera temprana y luego poder discutir también sobre los documentos que se empiecen a generar. Y, en eso, respondiendo a mí la pregunta, ahí está mi contacto. Yo estoy coordinando el plan, pero, en realidad, si le escriben al Ministerio de Ciencia, nosotros vamos a estar totalmente disponibles para recibir a todas las personas que quieran insumar este plan, ya sea en forma individual y que nos reunamos o como también en forma colectiva que se generen mesas de trabajo en distintas instancias. Nuestra idea es poder recoger todos esos insumos y, en especial, lo que se produzca ahora para insumar la política. Y, en general, nuestra presentación es amplia, precisamente para no inducir lo que ya hemos ido trabajando hasta ahora, sino conocer la opinión de ustedes en los distintos ejes de cómo debiera desarrollarse la política de inteligencia artificial. Gracias.